Nintendo desearía haber tenido una Ocarina mágica para cambiar algunas cosas de Zelda Ocarina of Time. Algunos elementos del juego podían resultar polémicos o incluso ofensivos, así que optaron por eliminarlos, pero quizá demasiado tarde porque aparecen en las primeras copias fabricadas. Repasamos todos los elementos eliminados o auto-censurados de esta historia atemporal para Nintendo 64. Existen cuatro versiones de Zelda Ocarina of Time. La 1.0, la 1.1, la 1.2 y la 1.2 editada. No contamos la remasterización para Nintendo 3DS, que contiene multitud de cambios y se puede hablar casi de un juego rehecho. Pese a la creencia popular, todas esas revisiones se realizaron antes del lanzamiento del juego en noviembre de 1998. Se puede comprobar mirando las fechas que aparecen en el modo debug. Por aquella época, no era posible actualizar el juego mediante parches, por lo que cuando Nintendo encontraba algún error o elemento que quería cambiar, no había forma de corregir las copias que ya se habían fabricado. Así que es posible que tu cartucho tenga fallos o elementos distintos al mío. La primera actualización del código del juego, la 1.1, corrigió principalmente varios errores y glitches, como el Link sin espada. También añadía más reflejos al logotipo de Nintendo 64 que aparece al inicio, y una animación nueva. Cuando Link empieza a trepar por una enredadera con la espada en la mano, la enfunda, una animación que no existía en la versión 1.0. El cambio que más salpica a la vista entre las distintas versiones de Ocarina of Time es el color de la sangre de Ganondorf y Ganon. En las versiones 1.0 y 1.1 es sangre roja. En la versión 1.2 pasó a ser de color verde. Probablemente Nintendo quería asegurar que el juego tuviera la calificación por edades más baja posible, aunque curiosamente, en zonas como el Templo de las Sombras, podemos encontrar sangre roja en todas las versiones. Alguien se olvidó de pasar la fregona. Llegamos a la segunda gran modificación de la versión 1.2, y de la que más se ha hablado. La música que suena en el Templo del Fuego es totalmente distinta. Seguramente esta sea la música que conozcáis, la que aparece en más copias, con coros de estilo gregoriano similares a los del Templo de las Sombras. Pero en las versiones 1.0 y 1.1, la música de esta mazmorra incluía cánticos de temática musulmana, con alabanzas a Alá. En Game Trailers obtuvieron una respuesta oficial por parte de Nintendo sobre este cambio, confirman que sus cánticos proceden de una librería de sonido, y que los desarrolladores desconocían sus connotaciones religiosas, por lo que cuando lo descubrieron lo retiraron de las siguientes copias. Todo ello, como decimos, sucedió antes del lanzamiento del juego, por precaución, y no como respuesta a polémicas o quejas por parte de la comunidad musulmana. Concretamente, esos cánticos fueron extraídos del volumen 1 de la librería Best Services Voice Spectral de esta pista, la número 76. Otra prueba de que esos cánticos no fueron creados por Nintendo es que otras desarrolladoras utilizaron esa librería de sonidos en juegos como Cruising World para Nintendo 64, lanzado unos meses antes que Ocarina of Time. En el circuito de Egipto, es posible escuchar los cánticos retirados del Templo del Fuego. Pero hay otro elemento relacionado con la fe musulmana. El emblema de la tribu Gerudo, que en la versión original del juego estaba formado por una luna y una especie de estrella, es muy similar al símbolo de la luna creciente y la estrella, que representa la religión del Islam. Por ello, Nintendo editó la versión 1.2 del juego cuando relanzó Ocarina of Time en Gamecube, Wii y Wii U. Lo que hizo fue eliminar el emblema Gerudo en todos los elementos del juego en los que aparecía, desde bloques, interruptores o grabados, hasta objetos como el escudo espejo. Lo sustituyó por un nuevo emblema, que había aparecido por primera vez en la fortaleza de las piratas de Zelda Majora's Mask. Terminando que es Gerudo, la leyenda de censura Ocarina of Time tiene parte de verdad y parte de leyenda. Si la Sangre Roja o la canción original del Templo del Fuego aparece en vuestra copia, es porque ese cartucho ya se había fabricado antes de que la compañía nipona actualizara el juego. Rebuscad en vuestro baúl, porque seguramente esa copia valga unas cuantas rupias. ¿Te gustan las curiosidades de Nintendo tanto como a nosotros? Ayúdanos a continuar dándole a like y suscribiéndote al canal. Anímate a compartirlo con otros apasionados del mundo Nintendo. Y si conoces otra curiosidad, cuéntanosla en los comentarios o en nuestros perfiles en redes sociales, lo tendremos en cuenta para próximos vídeos.